El general de la Policía Nacional del Perú, Javier González Novoa, se pronunció y manifestó que se continúa con la investigación para conocer la procedencia de las municiones que fueron incautadas a Wilmer Muñoz Carrillo en el distrito de Papayal. Escuchemos lo que dijo el general Javier González Novoa. Es importante ver que siempre es importante saber de dónde sale este tipo de municiones, son de guerra, entonces ahí hay que hacer las diligencias que todavía tenemos pendientes, son siete meses todavía para continuar con la investigación. No es solamente para la prisión, sino es para continuar con la investigación, en donde ya el Ministerio Público con la Policía Nacional va a continuar con las diligencias pendientes y es muy importante establecer de dónde se han sustraído ese tipo de munición, porque tiene que haber habido una sustracción, tiene que haber habido una situación ilegal, porque ese tipo de munición no se vende, o sea, no está en el mercado. No es un mercado, no es un mercado, porque es arma de uso militar, policial, inclusive, no son nueve milímetros. Entonces, ese tema, el largo alcance, como siete puntos de sentido de fusil, tres puntos cincuenta y nueve, también de fusil. Entonces, eso tiene que continuar, tenemos que, también se ha declarado, también eso, tiene cierta reserva la investigación, pero tiene que continuar. Cabe mencionar que estas municiones fueron cien de largo alcance y cinco mil de pistola Broni de uso militar que fueron incautadas a Wilmer Carrillo Muñoz, quien desde ayer inició el cumplimiento de una medida coercitiva de siete meses de prisión preventiva en el penal de Puerto Pizarro. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para éxitos en los ochenta y nueve puntos siete del dial, la voz que integra al Perú.